Esteban, Abelenda, Nintillaco, certificó Diego Fernández, 80 terneras. Atiendan un poquito, por favor. Un poquito, por favor. Silencio. Gracias. 80 terneras que están al pie de la madre. ¿Están al pie de la madre o están a campo? ¿Cómo es el asunto? ¿Están al pie de la madre o a campo? No, porque dicen que están al pie de la madre y a campo. O sea, ¿estarán en el campo al pie de la madre? ¿Vendría a ser algo por el estilo? Ok. Ok, dijo Martín Fierro. Se pesan en el campo con el 3%, un poquito de silencio, con el 3% de baste. Cali, de Estado Bueno, conocen Garrapata, mío mío. No, 30 y 60 días. 30 y 60 días para el pago. ¿Qué valen cuánto? Arrancamos con la hembra, muchachos. 145, 150 kilos. ¿Qué valen cuánto? Que le quieren poner rapidito, vamos. Lo que me digan, vamos. ¿Qué valen? 6, 5. ¿Valen 6, 5 para arrancarlas? ¿Valen 6, 5 para abrirlas? 6 y medio. 60 pesos nomás para arrancarlos y vamos a trabajar. 60 pesos, 60, 60 pesos, 60. 60 y medio. 61, Diego. Te espero. 60 y medio, 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 una. 60 y medio, medio, medio. Para vender, para vender dos. Y en 60 con 50, muchachos, 145, 150 kilos. 6, 1 y medio. 1 y medio, flaco. 1 y medio. 1 y medio. 1 y medio, 2. 2, Sebas. 6, 2 en el fondo, te pido. Que sí. No, 6, 1 y medio, 6, 2, 2 y medio, José. 2 y medio, José. 2 y medio, 3. 3 en el fondo. 60 y 2 y medio, una. 60 y 2 y medio, 2. 6, 2, 50. Vendí, vendí. No te espero. No te espero. Seguro. 62 y medio, José Fina. Esteban, a Brenda, en Huanquero. Son 108 las terneras que tienen al pie de la madre. Ternera de 150 kilos que se pesan en el campo con el 3% de desbaste. Calidad y estado bueno. Conocen Garrapata, no conocen mío mío. En sus catálogos dicen que sí, no conocen mío mío. En sus catálogos dicen 30 días de plazo. Tienen 30 y 60 días de plazo. Mitad 30, mitad 60 para el pago y las tienen. ¿Qué valen? ¿Cuánto que le quieren poner? Rapidito, vamos. 6, 5 valen. Valen 6, 5, 4 y medio, 4 para arrancarlas. 60 pesos la tarifa al oficial y va. 6, 0, 60, ese. 60 pesos, 60, va una. 60 pesos, 6, 0. Para vender, valen 2. Y en 60 pesos, sola oferta, voy a vender y vendo. No estoy por vender a sola oferta, muchachos. Levanten el teléfono. Pónganse las pilas. 0, 810, triple 3, 7, 8, 7, 2. 60 pesos, oferta 1. 60 pesos, sí, te espero, te espero. 60 pesos oferta y la vendo 2. Y en 60 pesos voy a vender y vendo. Se va en el fondo. Nada. 6, 0, 1, 6, 0, 2. 60 pesos, 60 pesos, 20, 50, 70. 70 que sí. No la vas a dejar por 20 centavos, José. 60 y medio, una. 60 y medio, dos. 60 con 50. Fue en Iván, 150 kilos, 60, 70. 70 que sí, 6, 1. Que sí, 1, 20. 30 y 60 días, 1, 20, Diego. Pero sí, muchachos, una ternera barba, 150 kilos. 61, una. 61, dos. 61 pesos, voy a vender y vendí. Nadie más nada. Seguro. 6, 1 y fueron. Señoras, señores. El cimarrón en la pantalla. Lote 48. En la gallareta. Son 150 las terneras que están en pie de la madre. Están mochas. No, la renga queda. Otra vuelta con la renga. Yo te conté. Josefina, el cartel de jalo, no lo lleves, por favor. Después te pido un té cuando pueda. 150, 160 kilos, se pesan sobre, camión en Margarita con el 3%. Calidad y estado bueno, no conocen garrapata ni mío mío, llevan un plazo de 30 y 60 días. 150, 160 kilos. Las Branco y Brasford, espectaculares. ¿Qué valen? 6, 5. ¿Valen 6, 5 para arrancarlas? ¿Valen 5 para abrirlas? 4,5, 4 para venderlas. 60 pesos, la tarifa oficial. 60 pesos, 60, 60, 60, 60 P. 60 pesos, 6, 0 a 1. 60 pesos, 60 para venderlas. Vendo 2. Y en 60 pesos, solo oferta, voy a vender y vendo. Es oferta, 20 y medio. 80, 6, 1, 1, 20. 1 y medio, 1, 20, 21. 60 y 1, 20, 20. Las vendo 2. Y en 6, 1, 20. ¿Fueron, Iván? 1 y medio, Miguel. No, 6, 1, 20. 1, 2, 1 y medio. 1, 80, Lucia. Lucia, 1, 80. Te espero, 60 y 1 y medio, 1. 60 y 1 y medio, ahora vendo 2. 60 y 1, 50. Voy a vender y vendí. 1, 80, Lucia, te espero, te espero vos. Te espero, te espero. 0, 810, triple 3, 7, 8, 7, 2. Llame ya. 1, 80, 6, 2, Miguel. 2 y medio. Lucia, 6, 2, 1, 6, 2, 2. 62 pesos y fue. Bueno, vamos al lote 49 y nos vamos a Villana con Esteban Ablenda. 50 son las terneras que están al pie de la madre. 150, 160 kilos. Se pesan a 40 kilómetros del campo sobrecambión con 2% de baste. Calidad y estado bueno. Se cargan la semana del 20. Se cargan la semana del 20. Llevan un plazo de 30 y 60 días a partir de la carga. ¿Conocen Garrapata y no mío mío? ¿Conocen Garrapata y no mío mío? Me dicen ustedes que valen, que le quieren poner 150, 160 kilos. Se cargan la semana del 20 y a partir de la carga 30 y 60 días. ¿Qué valen? ¿Qué dicen? ¿Qué le quieren poner? Deberían de valer 6, 5. 6, 4 y medio. 6, 4. 6, 4 valen. Rapidito, lo que me digan no demoren. Vamos. Vamos. 6, 4, 3 y medio. 6, 3. 6, 3 para rengarlas. 6, 3 para abrirlas. ¿Cuánto le quieren poner los escuchos? Vamos. ¿Cuánto le quieren poner los escuchos? Vamos. 6, 3 para venderlas. Valen 3. Valen 2, 80. Valen 2, medio. Valen 6, 2. 60 y 2. ¿Precitos? 50 son en Villana. 60 pesos y va. Gracias. 60 pesos de 60. Taludos y va. 60 pesos de 60 a 1. Salió la pasta frola ahora. 60 pesos. Las vendo 2. Y el martillero las ve pasar todas. 60 a 1. 60 pesos. Las vendo 2. Y en 60 pesos voy a venderlas. En la oferta me voy. No hay nada más. 6, 0 y fue. Para Manuel. Hace media hora que está Manuel. Para Manuel. No para Manuel. No para Manuel. No para Manuel. 60 y bendito. Vamos al 5-8. Y atender acá. Atiendan por favor. Atiendan por favor. Último lote de hembras. Y vamos al vientre. 10 kilómetros de vera al norte. Son 40 las vaquillonas que tienen. De 280 a 300 kilos. Metanle pilas. De 280 a 300 kilos. Pesan. Se pesan sobre camión. Con el 3% de baste. Calidad y estado bueno. Se pueden cargar a partir del lunes. Y llevan un plazo de 30 y 60 días. Muchachos. Para los que hacen vaquillona pesada. Que vale casi como el novillo. Les recomiendo este quiraje de vaquillona. Y esta vaquillona. 30 y 60 días. Ahí las tienen. Que valen cuánto que le quieren poner. Lo mismo. Vamos. Que valen 5 y medio. Valen 5-5 para arrancarlas. Valen 5-5 para abrirlas. Valen 55 pesitos. 5-5. No te veo. No vi la oferta. Levántenme la mano. Si no lo veo, peguenme un grito. Valen 5 y medio. Mostrármelo a Paulito que está saludando la cámara. No seas tan hijo de... Valen 5-5 para arrancarlas. 4 y medio. 4-5. 5-5. 50... Te las arranco puso vos, eh. 50 pesos. Ahí se para arrancar. El regalo de la tarde. 50 pesos. 5-5. 50 pesos. 5-5. 50 pesos. 50 a la una. 50 pesos. 50. Cuenta. Es oferta. Valen 2. Y en 50 pesos voy a vender y vendo. ¿Dónde? Diego, estás por este lote. No. ¿Vos, Lucia? No. ¿Miguel? No. 50 a una. 50 a dos. 50 a tres. 50 pesos. Solo oferta. Valen y la vendí. No hay más. Nadie más dice que fue. Gracias.